Hola, soy MateMonster. Bienvenidos a este vídeo de Tú puedes todo y más con las mates. ¡Adelante! Muy buenas a este último vídeo de divisibilidad y esta vez vamos a explicar las potencias. Nos acompaña como siempre MateMonster y hemos visto los divisores y los múltiplos, los números primos y compuestos, los criterios de divisibilidad y ahora vamos con las potencias. Las potencias es un mate truco para hacer multiplicaciones más grandes. Visualmente, lo primero, ¿cuántos círculos vemos aquí? Cuatro. ¿Cómo podemos obtener el cuatro con una multiplicación? Pues la podemos obtener de dos maneras, 4 por 1 o 2 por 2, 4. ¿Pero en cuál de ellas repetimos los factores? Recordamos que los factores es cada uno de los elementos de la multiplicación. Aquí no se repiten los factores, sin embargo, aquí sí, efectivamente, 2 por 2, 4. La potencia es, por tanto, una forma simplificada de multiplicación, porque si multiplicamos 2 por el mismo, obtendríamos 4. Multiplicamos 2 por 2 veces nos da 4. Se escribiría de esta manera, 2 en grande y un poco pequeño arriba a la derecha, un subíndice, el otro 2, las veces que se repite. Al número grande se le llama la base y es el número que se multiplica por el mismo y al número pequeño, que está como superíndice, se le llama exponente y es las veces que se se multiplica la base por ella misma. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 de base y 2 de exponente. ¿Qué sucede? Que el número que se multiplica es el 4 y ¿cuántas veces se multiplica por el mismo? Dos veces, una y dos veces, nos daría 16, que se le llama a la potencia. Hay que tener cuidado porque no es lo mismo 4 por 4 que 4 más 4, que son 8. Atención. Las potencias en el fondo son como un ascensor. 2 es la base, lo multiplicamos ¿cuántas veces? 3 veces. 2 por 2, por 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y efectivamente, así lo vemos. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Es un ascensor para subir más rápidamente. 2 de base y 3 de exponente nos da un número 8. Ahora viene otra cosa importante, que es cómo se leen las potencias. Siempre que tengamos un número elevado a 2, lo llamaré, diremos 5 al cuadrado, o 3 al cuadrado, o 7 al cuadrado. En cambio, cuando tengamos un número con el exponente 3, diremos 5 al cubo. Recordamos que 5 al cubo es 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Si el número es mayor de 3, ya no es al cubo, sino que ahora se dirá 2 elevado a 5, o 2 elevado a 4, 2 elevado a 10. En este caso, vemos de nuevo que la base es el número que se multiplica por el mismo, y el exponente es las veces que se multiplica la base. En este caso, el 2, la base, se multiplica 5 veces por el mismo. 2 por 2, 4, por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y por último, este mate truco para las potencias que tienen de base 10. Aquí tenemos, el mate truco es que el exponente, en este caso, indica la cantidad de ceros que tendrá que tener el número. 10 elevado a 1 será 10. 10 elevado a 2 efectivamente da 10 multiplicado por el mismo dos veces, y me dará 100. Bien, 10 elevado a 3 es 10 multiplicado por el mismo tres veces, 10 por 10 por 10, y es igual a 1000, que tiene tres ceros como el exponente de la potencia. El 10 elevado a 4 es 10 multiplicado por el mismo cuatro veces, y nos dará 10.000. Y esto es todo por hoy, adiós amigos y hasta la próxima.